¡Oh! ¡Matilde, mira esto! ¡Hace demasiado calor! A este paso, toda el agua se evaporará. ¡Agua! ¡Mortimer! No quiero ser sopa de pescado. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! Tenemos que hacer algo. Sin agua morirá. ¿Podrías estornudar y cambiar el clima otra vez? ¡Ajá! ¡No puedo! ¿Qué hacemos entonces? ¡Tenemos que llevarlo al mar! ¡Queda abierta oficialmente la temporada de piña colada! ¿Niños?